vamos a conocer ahora la estructura básica de un archivo html vamos a eliminar todo esto que hemos hecho y vamos a empezar a estructurar una web lo primero que debemos colocar al momento de crear un archivo html es el doctype para definir el doctype abrimos la etiqueta y escribimos doctype html qué significa esto significa que le estamos diciendo que el tipo de documento que estamos por crear este tipo html y es en la última versión es decir html 5 no te compliques mucho con esto podemos ver la documentación más adelante luego escribimos la etiqueta de apertura de html que es ésta se cierra automáticamente y dentro de esta etiqueta html vamos a definir todo lo que queremos mostrar tanto al navegador como a nuestros usuarios a qué me refiero con esto dentro de la etiqueta html tenemos dos partes muy importantes tenemos el head o la cabecera y tenemos el body o el cuerpo dentro del head vamos a definir todo lo que no vemos ok sígueme para que no te pierdas y dentro del body vamos a definir todo lo que vemos sígueme para que no te pierdas en el head tenemos toda la información que es relevante para el navegador como por ejemplo los meta tags la meta data y un ejemplo claro de esto es por ejemplo la etiqueta title o título esta etiqueta lo que hace es asignarle un título a nuestra web vamos a ponerle por ejemplo mi título y dentro del body tal y como lo mencioné tenemos todo lo que vemos es decir todo lo que nuestros visitantes o nuestros usuarios van a poder ver al ingresar a nuestra web todo lo que está en el head sólo lo interpreta el navegador todo lo que está en el body es lo que nosotros lo que nuestros usuarios pueden ver entonces aquí vamos a poner por ejemplo un párrafo que diga hola mundo vamos a guardar este archivo y lo vamos a abrir en el navegador para ver qué es lo que está pasando este es nuestro documento html interpretado por el navegador tenemos nuestro texto hola mundo y bueno acá tenemos un typo vamos a corregirlo que es esto de aquí lo guardamos refrescamos y ya está tenemos el hola mundo ahora vamos a inspeccionar esto para que podamos ver las partes que hemos definido y en la parte de aquí a la derecha tenemos la estructura que hemos definido justamente tenemos el doc type obviamente el html el head y el body si te das cuenta que está en la etiqueta title title mi título pero yo no lo veo aquí yo no veo el title en mi página porque porque title es interpretado por el navegador para asignarle este título de aquí arriba a nuestra web ahí está la gran diferencia entre el contenido de la etiqueta head y el contenido de la etiqueta body en el head va todo lo que es para el navegador y en el body todos los elementos que queremos mostrar a nuestros usuarios